Música ¿Puedes contar un poco qué sucedió hoy durante esta jornada? ¿Explicar desde sus palabras lo que se acaba de vivir entre esta situación que por supuesto no puede grata para nadie, pero también que ahora tiene un giro un poco más positivo con el respaldo del club que ustedes tanto quieren? Más de nada doy las gracias por la ayuda del club, que se aportaba muy bien el club que actualmente estaba ya en comunicación con nosotros y esto se originó de una casa, al lado del incendio, la hecha de plaza, la mía estaba sola estaba sola y cuando llegué acá ya no encontré nada de casa totalmente nada, pues puro ladrillos parados y bueno, estoy muy agradecido de toda la amistad y de todos los caleranos ¿Y ahora cómo usted puede, tras esto, invitar a la gente a que evidentemente con esto no se complica toda la ayuda que a lo mejor se necesita? ¿Cómo puede extender para que la gente siga colaborando, siga ayudando a raíz de esta iniciativa? Bueno mira, yo aquí, dos clavos para mí es una ayuda, ya, lo que sea material de construcción porque gracias a Dios, la gente está muy bien, en la mercadería Rora ya estamos bien, gracias a Dios porque acá está pasando material de construcción, ya, por eso que yo, que sean dos clavos para mí, un apoyo primero cuéntanos su nombre y qué es lo que se vivió durante esta jornada Roneva Amonde, bueno hemos vivido un momento crítico, muy duro, de susto, de emociones yo que tengo 183 años ya, esto me afectó bastante, en duda, como una remana así, sin pararme bien pero ahora yo estoy fuerte ya, ahora ya me siento capaz de lo que vengo porque, y en otro momento estamos viviendo, fue muy emocionante, de que el señor Iribarra me venga acá porque aquí estamos todos caleranos, entonces eso para nosotros es lo que yo le puedo expresar si usted le pregunto, ¿no? usted nos contaba que toda la vida vinculada a Calera, que es fanático, que ve los partidos, todo ¿cómo se siente que el club que tanto ama venga en una instancia ciudadana? nosotros ahora, con todo lo que está pasando con Calera, yo me siento orgulloso a pesar de que todo el tiempo he sido orgulloso de Calera, no solamente de ahora yo me he paseado por medio Chile, con Calera, sur, norte, y con mi señor, ¿no? el momento este, es muy emocionante de todo lo que, de todas las emociones que hemos sentido ver a los señores reales que, yo le dije, ¿a usted lo conocía por el conservador, no? si arriba, la verdad que... perfecto, muchas gracias a usted perfecto